Y solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, soy amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su voz, voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Amazanita 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 ¡Gracias!